¿Cómo le va? Muy buenos días en esta mañana. Es un gusto acompañarlos ya mitad de semana y continuamos con esta onda de calor. Es bien importante seguir al pendiente ya que el sistema de alta presión sigue generando este ambiente de escasa novosidad, escasas precipitaciones, altas temperaturas en algunos puntos del país de 40 a 45 grados, especialmente el día de hoy y el día de mañana. La temperatura continúa elevándose después de 15 grados durante esta mañana, ya por la tarde 33 grados, chubasco de manera ocasional, 30% su probabilidad ya durante la noche, 23 grados se mantiene agradable pero caluroso por la tarde. A lo largo de jueves y viernes temperaturas de 34 grados como máxima, 30% de probabilidad de lluvia todavía vigente. A lo largo de la tarde y por el día sábado, 40% aumenta la probabilidad de lluvia, descenso en la temperatura máxima 32 grados. En puntos del Estado de México también tenemos temperaturas de 15 a 31 grados, en Atizapantla, en Nepantla, también Aucalpan y se mantiene agradable tempranito y por la noche caluroso por la tarde. También con precipitaciones que se mantienen sobre todo en zonas montañosas pero no se descarta que puedan llegar a algunos puntos de la ciudad dándonos un ligero respiro de este calor que se vive. Mientras tanto en Puebla 15 con 33 grados, soleado también, chubasco ocasional en un 30%, jueves y viernes va disminuyendo antes de que el sábado, nuevamente un 40% y un descenso en la temperatura 32 grados, nada muy importante. 11 con 28 en Toluca, miércoles 20%, chubasco ocasional. A lo largo del fin de semana continuamos con este panorama. Por ahora usted tome en cuenta recomendaciones de 10 de la mañana a 5 de la tarde, no hay que exponernos. Y si se mantiene en casa, hágalo también responsablemente, dúchese, refresquese, manténgase en lugares con aire acondicionado a medida de lo posible. Mientras tanto, en cuanto a la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna nueva hasta el siguiente miércoles 15 de mayo. Hasta aquí la información, que siga disfrutando mucho su mitad de semana y quédese porque hay mucho más aquí en Telediario.